acercate hombre acercate vamos a hacer una acercate ven y voy a hablártelo con sinceridad y con tranquilidad subí la cámara yo sé que son nuevos como camarona a mí me estaban diciendo Enrique cómo vas a mandar a la gente en cuarentena si la mayoría de la gente no trabaja para una empresa animalito de la creación no se me haga el bruto usted también para eso están las autoridades del país para eso está el gobierno porque ante situaciones catástrofes emergencia nacional que no es lo mismo que alguien del pueblo diga no que queremos que el gobierno nos ayude ante catástrofes ante alerta nacional hermano como esta mierda que es una pandemia el gobierno tiene que ayudar a la gente de escasos recursos dícese y lo repito así los que venden en las calles los que venden afuera de los colegios los que tienen un tramito la señora que hace tortilla ese pueblo tiene el gobierno la obligación de servirle y crear un presupuesto darles una provisión de comida darles un dinerito casa por casa como cuando andan haciendo el cencho para las elecciones casa por casa como cuando andan espiando en los barrios casa por casa así como tienen cada soplón ahí igualito en esta cuadra fulana sultán y mengana una ayudadita ¿me entiendes? porque es obligación del gobierno dígame algún hijo de puta del gobierno que el gobierno no tiene la obligación de ayudarle a la gente de escasos recursos que me lo diga en internet porque si me dicen que no entonces ustedes no son los que deberían de estar gobernando este país y darle lugar a otras personas es obligación del gobierno ahora si vienen y me dicen es que no hay dinero vos me vas a decir a mi hijo de puta que en las arcas del gobierno no hay dinero de todos los millones de impuestos que nos quitan cuando somos el país que más gasolina cara tenemos en Latinoamérica vos me vas a decir que tenemos la energía de luz más cara de toda Latinoamérica ahí viene un hijo de puta y me dice estás hablando mierda ni verga tenemos la luz y la gasolina más cara de toda Latinoamérica todos los impuestos que tenemos te voy a dar la razón pues estoy equivocado está bien pues no tenemos la gasolina ni la luz más cara entonces el dinero lo vas a sacar de estos lugares olvídate de los rotulitos de 25 mil dólares que tenemos en cada esquina que hay como 10 de esos olvidémonos de tu campaña desde hace 40 años que tenemos ahorita el dinero de adoctrinamiento saquémoslo de un lado mandemos a la verga el presupuesto del ejército que no sirve el avile hijueputa el ejército no sirve para ni verga para ni turca quitarles ese presupuesto a los diputados de la asamblea asúmense así señores el salario de cada diputado son 90 más 90 suplentes más cada oficina de cada uno de ellos más los trabajadores que tienen cada oficina y mandalos a la verga que nos demuestren que quieren hacer algo por el pueblo donando su salario muy hijueputas hagan eso háganlo de una vez ahí ya tenemos presupuesto con el dinero la gasolina el dinero los impuestos el dinero los diputados el dinero del ejército el dinero las campañas el dinero de la gente que mandas a cachimbear de ahí sacarle a plata para ayudarle al pueblo hermanito todo ese montón de rótulos que ves en las calles quítalo y hacelos en dinero para el pueblo hermano adelantemos diciembre hermano ya que les gusta regalar comida regalémosla ahorita y mandemos a cuarentena a la gente para que descansen ahí es donde entró yo donde hijo de la cien puta está la empresa privada donde hijo de puta están los camallones del COSEP haciendo un comunicado pero es que salen con unos comunicados hijo de puta es hecho verga el COSEP la empresa privada a verga tienen que salir muy hijo de puta y exigirle a los empresarios que tienen trabajadores que los apoyen de verdad señores que les digan señores los vamos a mandar en cuarentena y les vamos a mandar un salario les vamos a dar una ayudadita porque se han lucrado toda la vida para comenzar a coser le valemos verga pero por eso se los estoy diciendo a todas esas hijueputas ladrones usureros estafadores arribistas que se han lucrado del pueblo hay empresas hijueputas que han vivido del pueblo y les voy a decir la verdad señores claro sin vergüenza son unos ladrones los de claro movitar otro hijueputa ganter mafioso la curazado termina tu abuela pagando la cuota el gallo más gallo termina tu bisabuelo tu bisnieto pagando la cuota hermano esas compañías se han lucrado díganme cualquiera de ustedes les voy a hacer una pregunta más de alguna vez no se han sentido estafados robados por claro y por movitar yo sé cuál es su respuesta más de alguna vez usted se ha sentido robado el 90% la gente sabe que estamos tratando con ladrones con gángsteres con hijueputa que han chupado el dinero del pueblo y entre más pobres son más les rogan tenemos el internet y la telecomunicación más cara de latinoamérica señores cuántos de ustedes no se han enturcado porque en él la compañía de Lule ha robado le han llegado unos recibos carísimos de hasta 250 dólares en una casa con una bujilla y una plancha hermano esas empresas hijueputa tienen que apoyar a la gente tienen que decirle hermano tenga no le vamos a cobrar dos meses porque ya te hemos robado demasiado los ladrones los gánteres de claro el gallo más gallo la curazao movitar y la empresa privada a verga tienen que colaborar incluyendo el agua y la luz y diciéndole a la gente no te vamos a robar ahorita digo no no te vamos a cobrar ahorita porque vamos ahorita a cuarentena y necesitamos que estés en tu casa porque ya sabemos que si te morís no nos vas a pagar pero no los veo todos los hijueputa andan en campaña de verano ni por joder te dicen hermano vos que sos abonado de nosotros ahorita veníte una sucursal de claro una de movistar una de gallo más gallo una de la curazao y te vamos a regalar alcohol te vamos a regalar las mascarillas para que estés vivo vamos a regalar unos guantes vos ciudadanos no lo hacen los hijueputa porque no regalan nada a menos que les compre algo estos hijueputas pero les encanta salir en televisión sacando los chequecitos cuando está el teletón verdad pero como ahora no hay cámara las empresas no salen a dar ni verga ni cheques ni ni turcas y mi pregunta es donde están ese montón de líderes quieren ser presidentes del país que no los veo a ninguno hablando por el pueblo tremendos presidentes van a ser si no veo a ninguno ni apoyando ni dando consejos ni regalando alcohol ni mascarilla no los veo en los barrios concientizando recogiendo recaudando fondos para ayudar a la gente no donde están no los escucho señores quizás yo estoy hablando mierda pero al menos estoy pensando ayude usted también pensando y empresa privada compañía gobierno todo hay que unirse para ayudar a la gente esta pandemia no es broma señores esta mierda no es un chiste se va a morir gente y va a ser culpa de ustedes muy hijueputa muy hijueputa que se quedan con el dinero y con las 70 pares de su puta madre si se van a quedar con el dinero del pueblo por lo menos ayúdenle a que no se muera donde ustedes están chupando el dinero que Dios bendiga Nicaragua y eso es lo que yo haría si fuera presidente señores aparte de tener de asesor a Nayib Bukele que soy admirador de él muchas gracias soy Enrique Flores hasta la próxima de asesor a Nayib Bukele